Música Muy buenas a todos, sean bienvenidos una vez más a Zona Real Estamos con la actualización de la tienda y veo unas cositas muy guapas por acá Tenemos a Lobo Nejo que la verdad está súper súper guapa Y la verdad está muy muy bien Tiene la variante que es reactiva, la puedes poner como reactiva para que se haga solo el cambio cuando estás jugando Y ya los demás pues tú los pones ahí como te guste La verdad una skin muy muy guapa, muy muy guapa, no lo voy a negar 1500 pavos yo siento que vale mucho la pena y las mochilas me gustan la verdad Tenemos por acá León que tiene lo mismo, lo podemos poner reactivo o puedes poner tú el que más te guste La verdad la cabeza de León súper guapa León animal por 500 pavos está más o menos la verdad ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos Murciélago Táctico por 800 pavos Tenemos H Intensa por 500 pavos Rayo Crepuscular por 1500 pavos Un skin muy guapa a mi gusto Fulgor por 1500 pavos Además tenemos a Mamporro por 1500 pavos que el escudo de Mamporro me encanta la verdad Tiene estilo seleccionable tanto el escudo como el skin Tenemos Llama Cortante por 1200 pavos Por acá tenemos Disidente por 1500 pavos con estilos muy guapos la verdad Desde que le pusieron los estilos me gusta mucho la verdad La mochila no es la gran cosa pero está muy guapa Skin de temporada 1, explorador de reconocimiento, una de las mejores de temporada 1 a mi gusto A excepción de la renegada verdad Tenemos sobre acá Swiss con Molino Tenemos Racha Rosa que es el nuevo envoltorio Está guapo por 500 pavos está guapo ¿Y qué es lo que se mira por ahí? Se mira como meteoritos Está guapo la verdad Molino de Fuego por 800 pavos Y Deleite por 200 pavos Además de que tenemos esta cosa fea y tenemos esta ala de esta súper guapa Así que lo que nos ha traído de la tienda este día No se te olvide utilizar el código PIRITO86 Y si compras algo envíame tus capturas por Instagram Saludos a Tris Aida que ayer hizo una compra No me envió la captura pero ella me dijo ayer mismo Mira yo compré esto Así que me dijo te voy a enviar el video No lo he enviado yo sé por qué no lo he enviado Pero muchas gracias Así que de momento es todo No se te olvide enviar tus capturas por Instagram Para recibir el saludo en la tienda De momento es todo Se despide usted Hasta el próximo video